La empresa Blue Prism extiende una invitación a todos los empresarios y emprendedores del país, incluyendo a los de las islas, a vincularse al proyecto de automatización a empresas, en donde organizaciones tendrán la oportunidad de resolver las necesidades de sus clientes a través de la tecnología. El director comercial de la entidad brindó los pormenores. ¿Cómo pueden beneficiarse los empresarios a nivel nacional y sobre todo para la isla de San Andrés? Gracias a la automatización de procesos pueden adaptarse a cualquier cambio. ¿Qué podemos pensar que es importante, por ejemplo, para el tema de las islas? Cuando un cliente, una persona en las islas necesita alguna ayuda, por ejemplo, en telecomunicaciones o en los servicios públicos, necesita hacer un pago, necesita tener una comunicación directa con la empresa, Gracias a un trabajador digital podemos encontrar canales de comunicación con redes sociales, con chats en WhatsApp, para poderle dar solución a las necesidades de esas personas que tienen, por ejemplo, con un servicio público o con una necesidad bancaria o el pedido de alguna ayuda en temas de compañías de alimentos. Empresas interesadas podrán acceder a más información a través de la página web y las redes sociales de esta empresa.